Buenos días, Davos, el Terrellero Deporte. Hablabas después de marcar el gol que te habías quitado con un peso de encima. Contigo, ¿cómo te estás encontrando después de ese gol, tus sensaciones? Porque te estamos viendo que tienes más presencia ahora, te atreves más. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Sí, bueno, me encuentro bastante mejor a raíz de entrenar bien esas semanas anteriores al gol y creerme un poco más las cosas. Pero, bueno, ahora me encuentro en un momento bueno de confianza, como tú dices, y la verdad que espero poder alargarlo todo lo posible. ¿Sane? No, o allí, Javi, Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Davos, el Javi Torres, de Radio Galega. O equipo, en esta temporada, está tendo moitísimos problemas cara al gol. Me gustaría explicar un poco, si le puedes explicar, si hay más cuestión futbolística, de xenar pocas ocasiones, de falta de efectividad o de confianza. Pues, yo creo que estamos haciendo todo lo posible para meter más goles. Creo que estamos generando un montón de ocasiones. Estamos tirando a puerta el otro día contra el... Contra el... Contra el Promesas. Creo que tiramos 22 veces o algo así, leí por ahí, o nos dijo el míster, no me acuerdo. Creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien. Creo que la sensación del juego del equipo es buena y, bueno, pues ahora no nos está entrando. Tendremos que trabajar más en ello y seguir ahí. ¿Qué tal? José Martínez, de Radio Marca. Bueno, ¿y cómo está el ánimo de ese vestuario? Porque la dinámica de marcadores no es positiva. Bueno, el vestuario pues está unido, está bien. Cada vez que nos pasan cosas de estas, pues intentamos aprender de lo que nos ocurre. Somos conscientes que tendríamos que llevar algún punto más de los que llevamos. O sea, por merecimiento del equipo y, bueno, al final la realidad que tenemos es esta. Tenemos que seguir trabajando, seguir currando y intentar revertir la situación lo antes posible. El otro día hubo silbidos, hubo pitos un poco al acabar el partido, ¿no? Al despediros, no sé si lo entendéis, si os parece un poco precipitado, exagerado. O si es un poco también la consecuencia, ¿no? De que no salgan las cosas. Bueno, al final el público puede opinar lo que considera. Creo que el Depor es un club que tiene que estar más arriba. Entonces, bueno, pues puedo entender esa frustración. Pero bueno, yo creo que al final los pitos pues no ayudan. No sé si ellos creen que pueden ayudar para, no sé, motivarnos o de alguna manera, no sé. Yo creo que el equipo está trabajando bien. Creo que estamos demostrando que todos queremos ganar cada partido. Y bueno, al final cada uno es libre de pensar como quiera. Imagino que comprenderéis en el vestuario, ¿no? Que con cuatro victorias lo normal es que la gente como mínimo se empate. Sí, claro que es normal. Pero bueno, también creo que el fútbol nos debe una, unas cuantas, después de todo lo que nos está pasando. Pero bueno, es lo que te digo. Esta es la realidad que tenemos y tenemos que seguir trabajando. ¿Más preguntas? Sí, aquí Xane. Buenas, la voz Xane para la opinión por aquí. Se está hablando mucho del futuro del míster, obviamente. Al final aquí se vive de resultados. Primero, ¿cómo lo veis? Y también en el vestuario, ¿cómo pesa un poquito esto? Tanto el saber que ya estamos en la jornada 14, como los resultados a nivel interno, un poco, ¿cómo es esa mentalidad adentro? Bueno, nosotros estamos con el míster a muerte, pero también eso son cosas que al final no depende de los jugadores. Pero ya te digo, nosotros con el míster estamos súper contentos. Creo que trabaja muy bien y mucho. Entonces, yo personalmente creo que el ambiente del vestuario con el míster es bueno y va a seguir siéndolo porque, ya te digo, trabaja muy bien y todos estamos súper contentos con él. ¿Es justo que se mire siempre al entrenador? Pues yo creo que no. A ver, al final, si el otro día en Tarazona no nos hubiera metido ese gol, pues no estaríamos seguramente hablando de eso. Si el día del Majadahonda hubiera entrado una, no estaríamos hablando de eso. No sé. Creo que al final el fútbol es un poco resultadista y es un poco lo que el día a día de nuestro trabajo. Al final, es lo que hay y nosotros, ya te digo, estamos súper contentos con el míster. Sí, vale. Bueno, pues creo que puede ser un buen punto de inflexión para cambiar nuestra dinámica. Ir a Barcelona con todo, sacar una victoria, creo que puede ser, ya te digo, un punto de inflexión para nosotros, empezar a mirar hacia arriba. Es un buen equipo, bueno, sabemos que los filiales juegan bien y en este caso el Barça creo que es uno de los que mejor lo hace. Y, bueno, vamos a ir allí con todo, con ganas de ganar, como siempre, y a demostrar que nosotros también somos el deporte. ¿Fala desde Novestiario un poco de un número de puntos de aquí a final de ano para engancharse con el grupo de arriba? No, nosotros vamos partido a partido y sabemos que los de arriba, pues mira, la jornada pasada pincharon un montón de ellos y va a volver a pasar, porque esto al final son también dinámicas para todos los equipos y sabemos que vamos a tener nuestras oportunidades de engancharnos ahí. Vale, gracias a vosotros. Gracias.